Dios, el Evangelio de Marcos capítulo 5 a su verso 1 vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos y cuando salió el de la barca dice enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas porque muchas veces había dice sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar el verso 5 y siempre de día y de noche dice andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo que tienes conmigo Jesús hijo del Dios Altísimo te conjuro por Dios que no nos atormentes porque le decía sal de este hombre espíritu inmundo y le preguntó como te llamas y respondió dice diciendo legio me llamo porque somos muchos y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región estaba allí cerca del monte un gran ato de cerdos pasiendo y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron oígame en los cerdos y los cuales eran como dos mil y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron y dice el verso 14 usted lo tiene ahí hermano el verso 14 me impacta esto y dice los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver que era aquello que había sucedido vienen a Jesús y ven dice al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo y les contaron dice los que lo habían visto como les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos al entrar en la barca el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él mas Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuan grandes cosas el Señor ha hecho contigo y como ha tenido misericordia de ti y se fue y comenzó a publicar en decápolis cuan grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban cuantos creen que Dios va a ser algo grande nosotros en este día cuantos creen que el día de mañana será más glorioso no, 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 yo creo que alguien en este día va a ir con un testimonio de lo que Dios ha hecho o está haciendo en su vida alguien lo puede entender en este día a ver dale un fuerte aplauso al Señor porque Él está en medio nuestro cuantos lo creen cuantos lo creen al estar en este lugar yo veo crecimiento a la iglesia ven hermanos yo veo crecimiento a la iglesia y creo fielmente en el Señor que estos 18 años no ha sido en vano cuantos dicen amén porque yo creo que vamos a llevar el testimonio y mucha gente se va a maravillar de lo que Dios comienza a hacer desde este día en adelante cuantos dicen amén levanta sus manos al cielo porque Dios tiene algo preparado para usted para mí en este día solamente créale al Señor nuestro Dios Padre de misericordia en este día te rogamos Padre que nos ayude Señor a entender tu santa y bendita palabra se ha declarado Señor hoy te ruego Señor mientras se predica tu palabra Padre sana, liberta, restaura Señor yo te ruego Señor que mientras tu palabra se está predicando en este lugar oh Dios mío estén sucediendo milagros Padre en esta hora declaramos atado y encadenado al hombre fuerte de esta ciudad y declaramos inoperante a todo espíritu contrario que quiero ponerse en contra de la voluntad de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo declaramos hecho declaramos oh Dios que vamos a irnos Señor con una bendición Señor grande y creemos Señor que este día es un día glorioso y el día de mañana Señor será mayor la bendición Padre te damos gracias en este momento bendiga Señor a todos aquellos hermanos que están a través de esta transmisión Padre yo no sé en cualquier parte del mundo Señor que ellos se encuentren Padre posiblemente en la habitación ahí en su casa en la sala en su vehículo donde ellos estén creemos que esta palabra llegará Señor fluirá como un río Padre creemos fielmente que en este día 29 de agosto del año 2020 hay palabra de vida en las naciones en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo y la iglesia que ama al Señor Jesucristo denle un aplauso a Dios y diga un fuerte amén porque Dios está en medio nuestro cuando alguien dice amén está declarando así es voy a ver la gloria de Dios en mi vida cuando alguien dice amén está diciendo así es lo declaro que soy cabeza y no cola cuando alguien dice amén está diciendo hoy es el día que me voy a levantar cuando alguien dice amén está diciendo el suelo no es para mí para mí hay una saltura cuando alguien aplaude está expresando gratitud al rey de la gloria alguien puede seguir aplaudiendo y ramandara masohamaya y camamay y ramay sacanda la masaya iglesia restauración divina este es el tiempo de expansión este es el tiempo de conquista alguien diga amén en este día alguien tiene que entender que tu casa tu hogar y tu familia están en las manos de Dios y a su nombre Dios es bueno yo siento que Dios ya nos liberó cuanto dicen amén alguien diga liberados para liberar a otros es que muchas ocasiones no hay lo que nosotros anhelamos porque estamos necesitados pero siéntese por un momento porque Dios está en medio nuestro cuanto dicen amén esta palabra hermano es para mí yo la recibo con todo mi corazón le hemos orado al Señor rogado Señor ayúdanos enséñanos que es lo que necesitamos hemos orado por mucha gente ponemos las manos sobre ellos y amado hermano se caen y se vuelven a levantar pero parece que no hay un cambio y yo le decía Señor hemos orado por los enfermos y ponemos las manos sobre ellos oramos amado hermano puede ser un fin de semana al siguiente fin de semana la persona sigue igual yo le decía Señor hay algo que necesito entender y Dios me decía si quieres ver a otros liberados tú primeramente tienes que ser liberado alguien dele un aplauso al Señor porque si Dios me libera a mí voy a poder liberar a otros y a su nombre me llama la atención este mensaje muy conocido muy predicado y por eso me ministraba el Señor de algo muy importante que necesitamos saber en Marcos capítulo 4 su verso 35 para que usted entienda el mensaje más claro para que usted vea y entienda quien es al Dios el cual servimos en Marcos capítulo 4 su verso 35 aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado cuántos están listos para pasar al otro lado y dice y despidiendo a la multitud le tomaron dice como estaba en la barca y había también ahí dice con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla y enmudece y óigame y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo porque estáis así amendrentados como no tenéis fe y el verso 41 dice amado hermano entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro quien es este que aún el viento y el mar le obedecen présteme atención en este día porque leímos esta escritura para que usted sepa para que entendamos que al Cristo de la gloria que está en medio nuestro tiene poderes sobre la creación divina tiene poderes sobre todo principado sobre toda potestad del enemigo al Dios que nosotros servimos tiene poder sobre todas las cosas cuanto dicen amén lo que acabamos de leer de Marcos capítulo 4 su verso 35 en adelante está hablando de que el Señor Jesucristo iba con sus discípulos y era necesario enseñar mostrar su poder cuando dice que iban amado hermano en la barca se levanta una tormenta una tempestad amado hermano el Señor lo permitió para mostrarle a sus hijos de que él es el todopoderoso cuando dice que se levanta la tormenta y ya sabemos lo que le dicen al Señor Señor no tienes cuidado que perecemos algo sucede el Señor se levanta y le dice al mar calla y enmudece la palabra dice que a un hermano yo creo fielmente en la palabra cuando él la declaró dice que todo cambió y algo pasa los discípulos dicen pero quien es este que aún el mar y los vientos le obedecen pero el Señor les estaba casi diciendo espérense tantito esta es la creación divina y yo tengo poder sobre ella pero ahora lo que van a ver lo que se aproxima es algo diferente es un poder diabólico pero en ese nombre que es sobre todo nombre se tiene que sujetar alguien denle un aplauso al Rey de la Gloria porque Dios está en medio nuestro en Marcos capítulo 5 quiero avanzar al mensaje de este día dice la palabra amado hermano Marcos capítulo 5 vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos miren a donde se dirigía el amado Jesús amado hermano los gadarenos era un pueblo una ciudad un pueblo como lo puedas entender pagano donde no querían nada con Dios pero el Señor se comienza a dirigir para allá porque Él es grande misericordia y el verso dice cuando salió Él de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo esa palabra me llamó la atención y Dios me comenzó a ministrar el verso 3 dice amado hermano eso está maravilloso que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas verso 4 porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por Él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar pero dice el verso 5 y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes en los sepulcros e hiriéndose con piedras ahí me voy a detener algo me llama la atención cuando llega nuestro Señor Jesucristo estaba saliendo de la barca cuando Él estaba llegando en Gadara algo sucede sale dice la palabra de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo y yo le decía Señor porque estamos como estamos y Dios me decía hoy en la iglesia está como está porque está compuesta de mucha gente que son como el gadareno pero alguien déle un aplauso al Señor en este día porque Dios te va a liberar Dios me va a liberar alguien lo está entendiendo en este día pero yo le decía Señor pero como decía si ustedes están casi similar o están en la situación que estaba el gadareno muchas veces vemos gente necesitada afuera pero Dios me decía hoy yo voy a comenzar a glorificarme con los de adentro con mis hijos porque tengo planes y propósitos para con ellos y sabes que me llama la atención de que el gadareno no tenía casa habrá alguien aquí que tiene casa denle un aplauso al Señor dáselo fuerte porque Dios es bueno el gadareno no tenía casa iglesia él vivía en los sepulcros la casa representa tipifica reposo y hay gente que hoy en día no tiene reposo porque porque no tiene casa no tiene casa y le decía Señor pero que está pasando mucha queja mucho desánimo no hay reposo siempre cansados se están durmiendo y Dios me decía esa gente no tienen casa amado hermano porque le hablo de esto cuando nosotros pasamos un proceso cuando alguien no tiene casa dormir en la calle no puede reposar a gusto dormir en tu carro no puede reposar a gusto necesitas tener una casa donde entras te acuestas te relajas alguien lo está entendiendo en este día es importante tener casa alguien lo está entendiendo diga amén en este día el gadareno no tenía casa y sabes vivía en los sepulcros agárrese prepárese amado hermano porque esto está fuerte cuánto quieren ver la gloria de Dios en su vida cuando Dios me dijo muchos viven como el gadareno en los sepulcros en el sepulcro de la falsedad en el sepulcro de la hipocresía en el sepulcro de la mentira y esa gente nunca va a ver la gloria de Dios hoy yo vengo a hacerle una pregunta cuál es el sepulcro donde usted vive aún la Biblia dice en el libro de John sepulcro abierto es su garganta hay gente que conoce a Dios pero es un sepulcro caminando siempre habla de cosas muertas nunca habla de victoria alguien denle un aplauso al Señor en este día yo vengo a decirte yo no sé cuál es el sepulcro pero Dios te saca ahora alguien lo está entendiendo en este día sabe una cosa Dios me decía ustedes necesitan salir del sepulcro de la falsedad es fácil ponerse una corbata se pone en un trajecito y Dios le bendiga hermano pero a veces cuánta falsedad hay en la vida del hombre amado hermano cuál es el sepulcro donde tal vez estabas viviendo amado hermano muchas veces culpan a los pastores ellos no tienen la culpa que usted viva en los sepulcros yo vengo a decirte hoy Dios te va a sacar de aquel sepulcro alguien está entendiendo eso es el sepulcro del desánimo ahora Dios te saca de ahí cuál es el sepulcro donde tú vivías yo vengo a hablarte una palabra que tú necesitas tener casa alguien lo está entendiendo en este momento denle el aplauso al Señor usted necesita salir de ahí cuánto lo entienden en esta hora Dios me comenzó a ministrar y me dijo mira hay muchos que ya me conocen pero no tienen casa viven escondidos en los sepulcros allá en los sepulcros de la mentira el sepulcro del engaño de la falsedad el sepulcro de qué puede ser amado hermano ese sepulcro de la tristeza ese sepulcro yo no sé cuál sea donde está viviendo pero lo que me llama la atención que el gadareno no tenía casa vivía en los sepulcros yo vengo a decirte que este año 2020 usted y su servidor ya no vamos a vivir en los sepulcros usted y su servidor necesitamos tener casa alguien lo está entendiendo en este día cuando alguien tiene casa tiene reposo cuando alguien tiene casa habla bendice y glorifica el nombre de nuestro Dios y a su nombre cuál es el sepulcro donde vive dónde es el sepulcro sabes para que lo entiendas un mensaje conocido Ezequiel Ezequiel capítulo 37 su versículo amado hermano 13 y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío tan conocido el mensaje del valle de los huesos secos pero aquí dice el Señor en el capítulo 37 verso 13 y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío Dios me decía hay muchos como él decía sepulcro blanqueado a la verdad por fuera se quieren ver hermoso pero por dentro están llenos de hueso de mortandad alguien denle un aplauso al Señor porque en este día Dios te dice yo te voy a sacar del sepulcro de la enfermedad yo te voy a sacar del sepulcro de la rebeldía yo te voy a sacar del sepulcro de la desobediencia y miraremos crecimiento a esta casa Dios le habla hoy se termina el sepulcro de la mentira el sepulcro del pecado el sepulcro de la pornografía el sepulcro de la rebelión hasta aquí se le acabó su tiempo alguien alábalo a Dios eso está serio estamos aquí pero no sabemos yo no conozco su corazón yo no lo conozco cuánta gente mirando cosas que no le agradan a Dios cuánta gente mintiendo cuánta gente viviendo en los sepulcros esa gente nunca va a tener paz pero sabe lo que me llama la atención cuando dice la palabra que llega nuestro Señor Jesucristo dice que lo primero sale al encuentro ese hombre endemoniado dice amado hermano que cuando se presenta ante el Señor Jesucristo la palabra dice amado hermano que cuando el Señor comienza a reprender el espíritu inmundo y le pregunta y le dice ¿cómo te llamas? y le contesta legión me llamo porque una legión está compuesta de seis mil demonios amado hermano hay gente que está tan endemoniada que tienen ese espíritu de burla y Dios va a pedir cuenta de eso gente tienen demonio de burla demonio de crítica demonio de incredulidad si este hombre venía con seis mil demonios pero yo vengo a decirte el mismo Cristo de la gloria amado hermano que echó fuera a esos demonios está aquí alguien denle un aplauso al Señor porque yo creo en la palabra de Dios vemos gente que pueden llegar se sientan oye la palabra pero no sabemos cuántos demonios operan en la gente pero una cosa que Dios me dijo mira yo tengo poder no me importa cuántas legiones sean como yo te decía hace un momento te compartía Dios tiene poder sobre la creación divina y sobre todo principado sobre toda potestad del enemigo la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo los exhibió públicamente triunfando oh Dios mío sobre ellos en la cruz del Calvario la iglesia que tiene un Cristo poderoso denle un aplauso al Señor en esta hora del día cuando dice la palabra hermano que el Señor amado hermano le dice como te llama le dice yo me llamo porque somos mucho y dice que los demonios se atormentaban yo siento que ahorita que aquí hay demonios que ya se están atormentando cuando dice que le dijo mira le rogaba no nos eches fuera de este lugar es que siempre quiere estar sometido en la vida del hombre pero el Señor dijo no y dice que pidieron danos permiso a entrar en los cerdos hoy vengo a decirte hermano tenga mucho cuidado porque donde se meten los demonios donde hay cerdos donde hay gente mal hablada donde hay gente que no obedece alguien denle un aplauso al Señor yo vengo a decirte no vayas a estar apacentando cerdo porque el enemigo se te va a meter ah Dios mío Dios es bueno cuando dice la palabra que el Señor le da permiso ni los mismos cerdos soportaron a los demonios pero algo sucede la palabra dice amado hermano que aquel hombre que fue liberado eso me llamó la atención en el capítulo 5 de marco su ver capítulo 5 su ver esos 5 siempre de día y de noche oiga me andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras hoy en día mucha gente dice ya me voy de la iglesia ya me voy para otro lugar pero donde va es que ya me hirieron es que ya me lastimó el hermano la hermana no hermanito a ti nadie te ha lastimado lo que te está lastimando amado hermano es el orgullo tú mismo te estás hiriendo la palabra de Dios dice que el gadareno se andaba lastimando dándose con piedra y así hay gente que se están hiriendo con piedra con la amargura con la mentira con el pecado suelta esa piedra yo no sé cuál es la piedra con la que te has estado lastimando ya no te sigas dañando iglesia Dios me decía mira el gadareno se estaba se estaba hiriendo se estaba lastimando con piedras amado hermano eso me administraba y Dios me decía hoy muchos se están dañando ellos mismos se están hiriendo como el gadareno con la piedra de falta de perdón no quieren perdonar hay gente que se está dando con la piedra de la tristeza hay gente que se está hiriendo con la piedra de la desobediencia el desobediente no le va bien pero habrá alguien aquí que sea obediente a la palabra de Dios ya no te vas a lastimar ya no te vas a herir alguien lo está entendiendo en este día cuál es la piedra con la que te ha lastimado demasiado cuál es la piedra con la que te has hecho daño usted y su servidor sabemos que la palabra dice que Cristo el rey de la gloria ha cambiado tu lamento en baile tu tristeza en gozo Dios ya no quiere ver a sus hijos y a sus hijas lastimándose ellos mismos Dios me decía mira hay muchos que se están hiriendo ellos solos con esa piedra de la amargura otros traen piedra de la ira del mal carácter te vas a dañar te estás dañando tira esa piedra ya no te lastimes te dice el Señor yo he venido a darte libertad yo he venido a darte vida y vida en abundancia cuál es la piedra con la que te está lastimando esa piedra del menosprecio esa piedra de la culpabilidad estás en los cultos alabas cantas te das de vuelta pero te estás lastimando y Dios me dijo yo no quiero que se sigan lastimando por eso Dios me decía hay muchos que están como el gadareno ellos mismos se están hiriendo y al ratito culpan a otro no hermano llegó el tiempo el día y la hora de que tenemos que unirnos amarnos los unos con los otros alguien tiene que adorar a Dios la piedra de la indiferencia la piedra del pleito la piedra de la envidia ya no te va a lastimar cuántos están entendiendo en este día sabes una cosa que Dios me hablaba cuántos de nosotros nos puede pasar lo mismo la palabra dice que el gadareno se andaba lastimando andaba de día y de noche dando voces y sabes que me llama la atención posiblemente aquí ya no hay alguien así pero puede haber otra cosa diferente allá afuera los que no conocen de Dios andan dando voces diciendo que la vida no vale nada le están cantando a la droga al dolor cuántos gadarenos hay allá afuera andan hablando de tristeza andan alzando las voces que no sirven para nada cantando cantos según ellos canciones que solo les causan tristeza y Dios me decía así como hay gente allá afuera también puede haber en la iglesia hay gente que anda hablando cosas negativas no si usted va a alzar la voz es para darle gloria a aquel que merece gloria y decirle bendito sea el Señor Jehová Dios Jehová quito sea su nombre bendito si vas a dar voces que sean de gratitud que sean de agradecimiento alguien lo está entendiendo en este día los que no aplauden están endemoniados a ver denle un aplauso a Dios es que hay tanta gente como el gadareno y Dios me decía mira ya no se lastimen ya no se hagan daño sabes lo que me impacta porque no cambiamos porque hay necesidad en nosotros queremos liberar a otros siendo que nosotros no hemos sido liberados se paran en las esquinas de las calles no es malo ir es bueno malo es que no obedezcas se paran en las esquinas de la calle llevan su sonido su megáfono y le dicen arrepiéntete pecador deja el pecado siendo que ellos no han sido liberados de eso y por eso no somos efectivos sabes lo que yo me he estado dando cuenta que casi no se mira en la iglesia aunque te digan trae tu vecino no lo traemos ¿por qué? porque sabes que si viene tu vecino te va a relatar le va a decir a los pastores que tú eres un gritón todavía que todavía maltratas a tu mujer que todavía le gritas a tu marido dale un aplauso al Señor a alguien 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 tiene que decir amén voy a pasar más cerquita de ti para que entienda saben por qué le dicen traiga a su compañero de trabajo ¿saben por qué no lo traen? porque saben que ellos no están dando testimonio como lo deben dar porque saben a mí me ha tocado ver cuando llevo un compañero de trabajo y le digo hey vámonos vámonos no quieres ni que hable con el pastor no espera te voy a saludar el pastor no no vámonos porque sabe que lo va a relatar porque sabe que en el trabajo todavía anda echando mentiras todavía oh Dios mío anda contando chistes alguien denle un aplauso al Señor usted necesita ser liberado para liberar a otro dale un aplauso al Señor ay Dios mío me gusta esto ¿cuántos están entendiendo? necesitamos ser liberados para liberar a otros ya lo entendimos y dice el capítulo 5 esto me llamó la atención su verso 13 y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil óigame y el ato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver que era aquello que había sucedido y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado alguien diga sentado así como está usted sentado diga sentado porque hoy en la iglesia lo que cuesta es que gente esté sentada cuando se está dando la palabra parece que le dan ganas de irse al baño usted ha habido gente así cuando se está predicando la palabra parece que están revisando ahí los textos yo no sé pero hermano todo tiene su tiempo pero dice la palabra que este hombre después de que fue liberado ya estaba sentadito ochendo la palabra preparándose para qué para llevar el mensaje pero hoy lo que hay en día hay gente que ya no se quiere sentar ya no quiere venir al culto ¿por qué? porque todavía están endemoniados dale un aplauso al rey de la gloria usted se necesita sentar y oír la palabra y la palabra lo va a cambiar la palabra lo va a liberar ¿cuánto lo están entendiendo en este día? el que había tenido el demonio dice que estaba sentado oígame y eso me llama la atención y estaba vestido digan vestido cuando dice la palabra que estaba vestido está diciendo Dios como que este hombre andaba desnudo y una persona desnuda causa solo es vergüenza y hoy hay gente hermano que conoce de Dios y no le da vergüenza alguien dígame dicen el hermano tanto que habla de Dios pero mira sus acciones están mirando tu desnudez y dice pero que el hermano la hermana no se da cuenta que su ese es su mal carácter no le ayuda para nada su arrogancia se le manifiesta alguien dele un aplauso al Señor porque hoy te vas a ir revestido de Cristo Jesús alguien 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 necesita ser liberado para liberar a otro cuantas veces hermano antes de ese culto se echan su buena peleada y vámonos y gritos y gritos para allá como son los dos como los gadarenos y vienen en el carro y todavía vienen peleando solo cuando van entrando en el parqueadero del templo dice espérate ya ahí está el pastor cambia tu cara ya al ratito seguimos hablando de eso no pero no 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 al ratito lo arreglamos vamos ahí a saludar al pastor le pregunta al pastor como esta mano Dios le bendiga en victoria pastor mentirosos mentirosos salimos del culto y llegando otra vez a la casa a darle a buscar la basura como la gallina no 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 nosotros tenemos que entender que la palabra nos puede hacer libre alguien tiene que entender en este día alguien tiene que decir voy a salir del sepulcro de la falsedad voy a salir del sepulcro de la mentira voy a salir del sepulcro del engaño cuanta gente hay que aún es honesta si está pasando algo mal tienen lucha corren a Dios y van a su pastor pastor ayúdenme a orar por esto y esto estoy atravesando por esta situación pero sabe que hay muchos que se esconden es bueno la Biblia dice el que confiesa sus pecados hallará misericordia por eso Dios me decía hay muchos que no le va bien porque viven en el sepulcro de la mentira de la hipocresía el sepulcro de la infidelidad pero yo vengo a decirte que en este día estaremos como Dios quiere que estemos nos vamos a ir revestidos del Señor Jesucristo cuanto dicen amén entonces miren al que había estado en demoniado bastido y dice enseguida y en su juicio cabal usted entiende eso hay gente que no está en su juicio cabal llega y le dicen pastor Dios me trajo aquí yo lo apoyo y lo que me diga y aquí y allá y a la semana ya está pensando otra cosa cuanto dicen amén al pastor lo hacen sentir bien por un rato pastor no mire esto fue una revelación Dios me habló y Dios me trajo y al ratito donde están donde están es que esa gente no anda en su juicio cabal andan de un lado para otro lado pero yo vengo a decirte no amado hermano hay que estar en nuestro juicio cabal la palabra dice amado hermano que todo aquel que honra a Dios Dios lo va a honrar denle un aplauso al Señor Dios es digno por el liderazgo que hay en esta casa por el pueblo que sirve y trabaja para el Señor cuanto dicen amén si vamos a empezar otro año hay que estar bien atentos sentaditos oyendo la palabra porque si no oye palabra no vas a tener nada y Dios te va a revestir te va a revestir de su poder vas a estar bien vestido y después en tu juicio cabal entonces este hombre ya estaba en su juicio cabal y dice que cuando lo vieron tuvieron miedo y el verso 16 y les contaron los que habían visto como le había acontecido el que había tenido el demonio y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos oiga esto este hombre el gadareno si usted recibe esa palabra Dios te levanta hoy como un evangelista cuando dicen amén sabe que el gadareno es casi similar con la mujer samaritana dice la palabra que era necesario que el Señor pasara por Samaria y una mujer que fue liberada llevó su testimonio por toda la ciudad entonces el gadareno es algo similar cuando me llama la atención dice la palabra dice la palabra que cuando se dieron cuenta al Señor lo empezaron a rechazar pero Dios nunca va a perder cuanto dicen amén dice el verso 17 y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos porque porque ellos se apacentaban cerdos y usted sabe que para un judío es estrictamente prohibido comer carne de cerdo como que no se llevan pero una cosa te voy a decir que el bendito creador es grande en misericordia yo no se de donde te saco a ti de donde me saco a mi que no importo el pecado que había vivíamos en tanta costumbre pagana pero Dios nos rescato como el gadareno cuantos están agradecidos en este día cuando dice que esa gente cuando el Señor quería entrar le dicen no vete y dice el verso 18 Dios es tan real el respeta dice el 18 al entrar en la barca el ya se iba de regreso como diciendo bueno yo solamente vine a ayudarle pero ustedes no se dejan cuanta gente hay así en la iglesia amado hermano que Cristo quiere entrar en tu casa el pastor o algún hermano te dicen vamos a ir a visitarle lo primero que dicen no hermano es que no voy a estar es que voy a salir porque no dejas que Cristo entre en tu casa porque sabes una cosa es que hay cosas en el hogar que si nosotros amado hermano recibimos a alguien que va de parte de Dios nos va a decir que todo lo que estamos haciendo no le agrada a Dios y por eso le cerramos la puerta al Señor pero yo vengo a decirte en este día abre la puerta de tu casa que Cristo entre no importa lo que haya lo que sea el pecado Dios es grande para perdonar iglesia pero esta gente cuando se dieron cuenta lo de los cerdos dice que no quisieron que Jesús entrara mas Jesús amado hermano no me gusta al entrar en la barca dice el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con el ya voy a terminar en este momento yo le decía pero como si el que fue liberado el que ya no estaba endemoniado quería estar con el y Dios me decía hoy hay tiempos de oración pero nadie viene solo los que son liberados están en el día de la oración pero los que están endemoniados alaba si puede esos no están en el día de la oración solo el que es liberado le gusta estar con el una hora de clamor se le hace corto el tiempo apláudele porque Dios hoy te libera me libera Dios quiere que estemos con el iglesia yo quisiera pasar más de cerca para ver quienes son los que necesitamos de Dios no nos gusta estar con el no queremos estar con el hay gente que cuando le hablan de oración se rasca la cabeza se retuerce se hace cosas raras lo busca ya no está ya se va a meter al baño y al ratito todavía ni termina la oración ya está sentado en su carro esperando a su esposa pero que pasó pues no le gusta estar con Cristo pero el que estaba endemoniado dice que le rogaba que le dejase estar con el y eso me llamó la atención de que el Cristo de la gloria me imagino decirle mira esta gente no me recibieron a mi pero algo voy a hacer vas a ir ahora usted mismo a llevar la palabra porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado cuando el dice llega llega alguien alabe a Dios aunque los gadareno no lo recibieron Dios tuvo que liberar a alguien para llevar la palabra alguien lo está entendiendo en este día alguien lo está entendiendo denle un aplauso al Señor la palabra tiene que llegar iglesia eso me impactó eso me impactó cuando dice que él se quería ir con él es que cuando alguien está agradecido solamente quiere estar con el Señor le gusta ir a gozarse a los días de culto se deleitan el Señor este hombre quería estar con él pero dice amado hermano el verso 19 mas Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete adonde a tu casa en tu casa hay alguien que necesita de Dios pero sabe porque no vienen porque miran como nos comportamos y dicen para ser como tú eres aquí estoy bien que te vaya bien vete a tu culto porque tú me hablas de Dios pero tus acciones son otras pero el Señor le interesa en los hogares yo veo crecimiento para este ministerio de que usted tiene que llevar su testimonio a su casa si antes gritaba alzaba la voz le gustaba pelear ahora que vean a otro diferente van a decir wow Dios es real Dios lo cambió Dios lo cambió alguien está entendiendo en este día en este momento sabe porque muchos no son liberados porque no hemos sido libres no somos libres cuando alguien es libre hermanos nuestro Señor Jesucristo él no batallaba para echar fuera un demonio le decía sal fuera y se iba pero sabe lo que él dice aún ustedes harán cosas mayores en mi nombre y donde está eso donde está eso es que estamos tirando 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 pero como no hemos sido liberados no funcionamos no somos efectivos pero en este día vamos a salir de donde estábamos hay que salir del sepulcro cual es el sepulcro vamos a salir de ahí ya no nos vamos a herir con piedra nosotros mismos ahora vamos a ayudar a otros necesitamos ser liberados para liberar a otros si no somos liberados no podemos liberar a otros usted ya atendió eso el Señor le dice vete a tu casa a los tuyos pero hoy decimos no pues ya está grande ya sabe lo que hace yo ya cumplí con mi deber sabe porque están asiatados por nuestro mal testimonio que damos si Dios le interesa tu casa tu hogar mi casa si usted me dice que no yo le voy a decir hermano está mintiendo todos pasamos por ahí cuánto todavía se enojan y usted sabe que el enojo es malo cuántos la ira otros se están hiriendo con la piedra de los celos esa piedra está lastimando a muchos la piedra de la desconfianza cuando usted tiene celos esa piedra lo daña se daña a usted no a los demás o puede afectar a otros pero primero quien se va a dañar es usted cuando usted se enoja quien se va a dañar primero es usted allá afuera hay gente que se están hiriendo los gadarenos con la piedra del cigarrillo ellos saben que si fuman es malo para ellos pero se están dañando ellos mismos hay otros que se están hiriendo con la piedra del alcoholismo ellos saben cuál es su final pero nosotros ya sabemos que hay un Cristo de la gloria que Dios tiene demasiado poder para liberarnos y decirle a esos malos pensamientos a esos malos deseos que se vayan fuera en el nombre de Jesús de Nazaret ya lo entendieron Dios ya no quiere que nos lastimemos cuántas veces lo he testificado tengo mi mano reconstruida mi nariz reconstruida me abrieron aquí cinco partes me estaba yo lastimando me estaba yo hiriendo y Dios no quiere eso cuántas veces se los he compartido es muy peligrosa la piedra de falta de perdón cuando no perdonamos cuántas veces lo he compartido yo hablaba bien bonito pero estaba endemoniado yo necesito de Dios cada día usted se descuida tantito hermano comienzas a apacentar cerdos se te mete ya sabes que los demonios una media mentirita mentira es mentira hermanos estás abriendo la puerta yo me recuerdo que yo hablaba bien bonito de Dios y mis peticiones eran que yo quiero predicar la palabra hablaba muchas cosas hermosas de Dios y con esto voy a terminar y uno de mis amigos que como tenía paciencia para oírme pero un día como que se cansó pero yo creo que es Dios mismo el que pone el sentir en el corazón del hombre y me dijo Jesús me has hablado muchas cosas demasiado bonitas demasiado hermosas me has hablado demasiadas cosas muy bonitas dice y me alegro me gozo de poder escucharte que tiene ganas de servirle a Dios pero sabes que me dijo tengo un mensaje de parte de Dios para tu vida y me llamaba y me decía quiero verte mañana dime donde nos podemos reunir y hermano nos pusimos de acuerdo y cuando yo lo encuentro el siguiente día me dice quieres primero el mensaje porque el me dijo te voy a invitar a comer y sirve que ahí te doy el mensaje cuando yo lo encuentro me dice quieres comer primero y después te doy el mensaje o quieres el mensaje primero y después comemos y yo le decía dame el mensaje primero yo pensé yo pensé que me iba a decir que Dios me ponía en las naciones que el mundo estaba en mis manos yo esperaba que me hablara algo así como eso que nos emociona nos sentimos contentos cuando lo encuentro el siguiente día me dice sabes lo que Dios me puso a mi corazón hacerte una pregunta y yo le dije ¿cuál es? ¿y qué pasó con tus padres? y le dije oh yo soy un huérfano me quedé huérfano desde niño y me dijo oh si de veras si que bueno que estás en la mano de Dios y me dijo ¿y qué pasó pues? le digo mi madre murió cuando tenía siete años y cuando él me dice ¿y qué pasó de tu padre? yo le dije ¿sabes qué? de él si no me hables allá está Dios que le va a pedir cuentas a él él es su vida y yo es mi vida y me dice pues de él vamos a hablar en este día tú me has dicho que quieres que Dios te use pues vamos a hablar hoy de tu padre y yo le dije ¿sabes qué? tú me dijiste que tenía su mensaje para mí ese es el mensaje que tú me dijiste y me dijo este es el mensaje y me dijo si no quieres hablar de tu padre hoy vamos a hablar de él le digo yo no quiero hablar de él porque él me abandonó cuando yo era un niño él me abandonó yo sufrí demasiado así es que no quiero ni mencionar su nombre por ningún momento pero ya conocía del Señor y traía mi Biblia demasiado grande traía una botella de aceite aquí en la bolsa amado hermano pero estaba yo mal cuando él me dice ¿por qué no quieres hablar de tu padre? porque te abandonó sí yo sufrí mucho me dejó se fue me abandonó y cuando él me dijo mira necesitamos hablar de él le digo no si eso era lo que querías decirme hablarme hasta aquí llegamos pero yo no quiero hablar de él y cuando él me dice sabes que antes de que te vayas búscame una piedra y amado hermano había piedra donde estábamos parados agarró una piedra de este tamaño cuando me dijo busca una piedra agarró una piedra de este tamaño y él me dijo vamos a hacer algo quítate el zapato y le digo pero para qué esto tú estás jugando conmigo le decía yo te he respetado porque me estás faltando el respeto y había gente en ese lugar que estábamos que pasaba él me dijo quítate el zapato y amado hermano como pude me lo saqué y después me dijo mete la piedra en el zapato hermano una piedra de este tamaño la metí en el zapato y sabes cuando yo la metí me dijo ponte el zapato imagínate una piedra de este tamaño metida en el zapato amado hermano yo estaba alzando el pie él me estaba hablando y yo estaba con el pie levantado y me dijo mira yo no vine a jugar yo traigo palabra de Dios si te estoy hablando en serio y me dijo párate bien le digo no me puedo parar bien y así hay muchos que hoy les cuesta pararse bien un día están animados otra vez desanimados pero sabes lo que pasó hermano cuando a mí me costaba yo sentía que la piedra me lastimaba y él me dijo sabes que camina le digo pero como voy a caminar acaso no entiendes que la piedra me lastima dijo a mí no me importa tienes que caminar y me dije obedece porque Dios me dice que camine y yo empecé a caminar iba yo amado hermano así cojeando y me decía más recio y yo caminaba y cojeaba y me decía más recio casi me empujaba le digo me lastima la piedra me lastima la piedra y me dijo corre más recio y más me lastimaba y cuando él se para se puso cara a cara delante de mí y me dijo así te dice el Señor si no perdonas a tu padre por todo el resto de tu vida te vas a lastimar te vas a hacer daño alguien dele un aplauso al Señor decidí decidí caer de rodilla y decir tengo que perdonar a mi padre hoy yo vengo a hablarle a alguien tienes que perdonar iglesia porque la palabra dice si tú no perdonas el padre no te va a perdonar cuando yo caí de rodillas y empecé a llorar y le dije si perdono a mi padre pero dijo no va a quedar así cuando usted ya perdonó a alguien ora todos los días por él pero cuando dice lo perdono pero no quiere ni mencionar su nombre todavía no ha sido libre cuando tú ya eres libre vas a orar todos los días por esa persona que te lastimó tal vez te dañó cuando eras niño o eras niña pero cuando usted es libre usted va a orar por él todos los días yo me recuerdo que me ayudó a levantarme me dijo mira lo primero que vas a hacer llama a tu padre y hazlo pronto y sabes que pasó al siguiente día yo me informé y conseguí los medios me moví para conseguir el número y cuando yo hablé con él yo sentí reposo yo sentí un reposo sentí que una carga se fue de mi vida sentí que fui liberado como voy a hablar de que tienes que perdonar si yo no he perdonado como voy a hablarte amado hermano que hay que amar si yo no amo cuantos están aquí y ese es el problema que así no vamos a ser efectivos queremos ver un cambio en la iglesia en nuestra vida hay que ser liberados primero para liberar a otros dale un aplauso al Señor nuestro Dios en este día y dice el Señor ve con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y como ha tenido de ti misericordia cuantos cuantos han usado de misericordia y se fue y comenzó a publicar en Decapulis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban va a haber ocasiones que la gente mejor te va a rechazar va a decir otra vez ya vienes mejor vive la palabra eso es lo que nos dicen mejor tú vívela tú la necesitas esta palabra puede cambiar tu vida necesitamos ser libres de toda amargura de todo resentimiento de todo odio de todo rencor porque es peligroso porque es peligroso es muy peligroso es muy triste muy duro que alguien habiendo conocido a Dios muera lleno de enfermedades cuando no perdonas cuando no obedeces lea lo de Deuteronomio 28 ahí habla de las consecuencias de la desobediencia y habla de tantas enfermedades que el Señor te va a herir con ceguera con turbación de espíritu con tumores con sarna con comezón que no pueda ser curado pero ese día tenemos que ser libres porque hay gente allá afuera que necesita ser liberada si nosotros somos libres ya no vamos a batallar tanto ¿cuál es? ¿cuál es? el sepulcro donde vivías salga hoy de ahí a tu marido a tu mujer le puedes mentir a tus padres pero nunca vas a tener paz reposo si sigues viviendo en el sepulcro de la mentira de la infidelidad hoy cuantas cosas se ven el esposo y la esposa cada quien su celular con su clave ¿por qué tiene que ver mis cosas? si y eso afecta los culpables no son los pastores ni ese lugar donde te congregas somos nosotros que somos tan enojones tan gritones si va a alzar su voz que sea para aclamar a Dios no para lastimar a su mujer a sus hijos dale un aplauso a Dios en este día yo quisiera yo quisiera en este día hacer una invitación para que en este día vayas y lleves el testimonio a los tuyos si hay que ir y pedir perdón hágalo humíllese ante Dios dígale mira hoy me habló Dios es más vengo a pedirte perdón y ahora vamos mañana te invito que te vean que hay un cambio porque hoy en día si con alguien como que te hizo algo le das la vuelta más cuando hay dos puertas como aquí sales por la otra puerta si ves que está tu hermano sentado y no pues buscas hasta allá te sientas allá eso no tiene que seguir más en la iglesia usted está entendiendo eso liberados para liberar a otros ya lo entendieron póngase sobre sus pies hermanos esta palabra Dios me habló era mi vida yo duraba meses para bañarme lo he testificado donde yo caía hacia mis necesidades ¿sabe dónde yo me andaba yo según protegiendo me metía yo debajo de los carros hermano pastor yo cuando miraba gente yo sentía que me perseguía en la Biblia dice que limpio huye sin que nadie lo persiga yo era un homeless y que según mi protección era meterme debajo de los carros y ahí estaba yo no más miraba yo los pies de la gente que pasaba y estaba yo con miedo ahí debajo del carro imagínate llegar a ese momento y arranca en el carro pero Dios cuidó de mí hubo tiempos que aún hermano yo no tenía paz cuando hacía frío se mojaba mi cartón ya no tenía con qué mire yo me quedaba me entiezaba del frío yo sufrí demasiado sufrí demasiado ¿sabe? lo mismo que esto lo que dice la palabra un día mira pasaba yo cerca de un panteón solo ahí lo miraba yo elegante yo miraba un panteón elegante hermano y decía solo ahí se ve tranquilo ahí nadie me va a decir nada como que ahí me sentía seguro pero era un tormento hermanos estar metido en lugares así pero sabe una cosa cuando vino Cristo y me liberó y por eso hoy me tiene aquí para testificar cuánta misericordia ha tenido el de mí lo que ha hecho conmigo si Dios lo hizo conmigo lo va a hacer contigo con tu familia cuántas veces lo ha testificado esa legión de demonios que andaba ahí me decían mátate mátate decían no es que así estaba a punto de meterme en el río que se estaba desbordando en las 3 de la mañana estaba lloviendo yo iba yo gritando por las calles no valgo nada no sirvo para nada y los carros pasaban yo me atravesaba y pero sabes que yo creo que la mano de Dios iba ahí yo creo que cuando mire yo caminaba así como en las avenidas iba gritando así bien mojado bien mojado y caminaba y caminaba y hasta un día que yo llegué donde estaba un río grande que estaba a lo que se estaba desbordando y me decía el enemigo mira ahí métete tú no sirves para nada aviéntate yo me asomé de arriba Dios no está aquí de alto el enemigo decía bájate bájate y mete un pie primero y deslízate y se acabaron tus problemas pero sabes una cosa el diablo quedó avergonzado porque el Cristo de la gloria me dice que desde que estaba en el vientre de mi madre él me conocía él es mi Dios y a su nombre damos gloria solo él me pudo hacer libre me liberó y hoy tengo que echarle muchas ganas Dios dice ve a los tuyos hoy vine aquí con ustedes a decirles cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo como ha tenido de mi misericordia cuando yo vivía en la calle tirado en la calle tapándome con un cartón duraba meses sin bañarme donde yo caía hacia mis necesidades pero sabes hoy tengo una casa tengo una familia alguien alabe a Dios soy feliz con Cristo soy feliz con Él y a su nombre damos gloria yo quisiera hacer una invitación ya no vivas como has estado viviendo salga del sepulcro de la duda Dios te puede sanar en este día salga del sepulcro de la incredulidad muchos viven ahí nunca tienen reposo siempre enfermos enfermos yo no digo que no vas a pasar luchas y pruebas pero la Biblia dice esta leve tribulación será momentánea va a producir en ti un peso excelente de gloria pero si ya llevas años enfermo es porque está viviendo en el sepulcro de la duda de la incredulidad de la mentira del pecado pero hoy Dios dice yo te saco de ahí levanta tus manos al cielo dale un aplauso a Dios cual es la piedra con la que te estaba lastimando ya no te sigas hiriendo levanta tus manos al cielo quiero hacer un llamado los que quieran ver una vida diferente los que posiblemente no han tenido reposo están cansados posiblemente los gritos que da son de tristeza de desánimo hasta cuando Dios me habló y hasta cuando yo no veo lo que Él me ha dicho hoy es el día de tu milagro yo quiero hacer un llamado levanten sus manos al cielo rapidito no vamos a ir ya pero yo quisiera saber si hay alguien en este día que reconoce que se estaba lastimando no me digas cual es el pecado el problema venga aquí al altar venga no dejes que el orgullo te gane el orgullo te va a lastimar te va a herir te va a dañar no dejes que la arrogancia la soberbia te gane posiblemente puede decir que tú estás bien pero tu esposo tu esposa sabe quien eres primeramente Dios conoce tu corazón habrá alguien en este día que reconozca que está necesitado quiero hacer ese llamado le quieres pedir perdón a Dios denle un aplauso a Dios denle otro aplauso a Dios dale otro aplauso habrá alguien que diga ya estoy cansado la vida que llevo vamos denle otro aplauso a Dios dale otro aplauso al Señor vamos dale otro aplauso siga aplaudiendo siga aplaudiendo si Dios me liberó a mí te puede liberar a ti vamos vamos den otro aplauso siga aplaudiendo siga pasando alguien 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 quiere salir ese sepulcro de la miseria que te hace renegar ese sepulcro de la pobreza de la enfermedad ahora sal de ahí vamos venga siga pasando siga aplaudiendo siga aplaudiendo dele gloria a Dios en este día acérquese más al frente acérquese más al frente los que quieren estar con Jesús venga estar con Jesús es muy bueno estar con Jesús hay paz hay gozo estar con Jesús hay alegría hoy vamos a estar a sus pies como dice ese canto a los pies de Cristo en este día yo no sé cuál era tu necesidad pero sólo he venido a decirte cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo desde el día que Dios me liberó ya no fui el mismo posiblemente ese sepulcro de la tentación ese sepulcro de la pornografía hoy salga de ahí salga del sepulcro de la falsedad de la mentira del engaño en el nombre de Jesús en Nazaret decimos a tus pies a tus pies estoy Señor a los pies de Cristo levanta tus manos levanta tus manos si hay alguien que quiera pasar acérquese un poquito más al frente muéstrele su amor a Dios cree en lo que Dios te saca de donde estabas y de ahora en adelante vas a empezar a testificar aleluya aleluya aunque no te pueda ver sé que estás ok ok aquí está sí Señor levanta tus manos dale gloria al Rey vamos aleluya oh sí Señor aquí está levanta tus manos debemos mover te adoraré te adoraré hoy sí vamos a ver la gloria de Dios aquí está sanando mi corazón te adoraré te adoraré aquí está dígaselo dígaselo mi corazón te adoraré te adoraré te adoraré levanta tus manos te adoraré milagroso milagroso abres caminos cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú milagroso abres caminos cumples promesas luz en tinieblas luz en tinieblas mi Dios así eres tú así eres tú acércate acércate con esa confianza acércate con esa convicción de que hoy sales de donde tú estabas así eres tú así eres tú así eres tú así eres tú aquí estás sanando mi corazón te adoraré te adoraré te adoraré aquí estás sanando mi corazón levanta tus manos ahí te adoraré te adoraré milagroso 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 abres caminos cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú milagroso milagroso abres caminos cumples promesas luz en tinieblas mi Dios así eres tú vamos a decirle así eres tú 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 Señor adóralo por un momento dale gracias dale gracias dale gracias así eres tú y le te alamos Señor así eres tú así eres tú así eres tú pero ahora vamos a confesar con nuestra boca que nunca más seremos los mismos vamos a confesarlo como Dios dice en romanos capítulo 10 su verso 9 que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos con todo nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos seremos salvos quiero que repitas conmigo quiero que repitas conmigo esta oración vamos a declararlo por fe repite conmigo y diga Señor Jesucristo dígale en este día ya no quiero vivir en los sepulcros ya no me quiero lastimar dígale en este día te pido perdón y renuncio a todo lo falso a toda mentira a todo lo que me estaba haciendo daño dígale tu palabra dice en Isaías capítulo 1 su versículo 18 vení luego dice Jehová y estemos a cuentas dígale en este día me vengo a poner a cuentas contigo vengo a pedirte perdón y renuncio a todo pecado a todo lo malo a todo pecado oculto lo echo fuera de mi vida porque en este día quiero estar contigo el pecado me separaba de ti pero en este momento toda rebelión todo pecado lo echo fuera de mi vida toda iniquidad toda inmundicia toda abominación todo lo que me estorbaba renuncio en el nombre de Jesús en este día se destruye toda maldición hereditaria toda maldición ancestral y toda maldición generacional hoy se destruye por tu palabra dígale acepto estar contigo dígale en este día me vengo a poner a cuentas contigo reconozco que no estaba yo bien pero en este día me vengo a reconciliar contigo te abro la puerta de mi corazón entra Dios mío y sea usted el Señor y salvador de mi vida borra todas las rebeliones y todos los pecados que había en mi vida y en este día escribe mi nombre en el libro de la vida toda culpabilidad todo maltrato se va de mi vida toda acusación todo lo pasado hoy renuncio y hasta aquí se termina en este día comienzo algo nuevo en el nombre de Jesús lo declaro hecho hoy quiero estar a tus pies a tus pies late mi corazón a los pies de Cristo ahí quiero estar a los pies de Cristo a los pies de Cristo aleluya levanta sus manos aleluya cierra tus ojos cierra tus ojos levanta tus manos vamos a decir no hay lugar más alto no hay lugar más alto hacen los músicos ahí no hay lugar más alto donde podemos estar aleluya levanta tus manos siente ponerte de rodillas hazlo estás guardando tu distanciamiento está bien aleluya solamente deja que Dios te ayude pero hoy vamos a estar como Dios quiere que estemos a sus pies en el nombre del Señor Jesucristo nadie se distraiga vamos a hacer una oración de llenura del Espíritu Santo vamos a declarar que te vas a ir revestido no solo vestido de gozo de paz sino revestido vamos dígale dígale aleluya pero declárelo créalo en el nombre de Jesús en este día será algo inolvidable para ti en este día te dice Dios escribirás el día la fecha y la hora todas las cosas viejas pasaron y aquí hoy se hacen cosas nuevas en ti recibe la paz y el consuelo de Dios nunca serás el mismo sales del sepulcro del dolor ese sepulcro del dolor hasta aquí se termina hasta aquí te dice Dios remandará más hoja dice Dios era el necesario todo tiene su tiempo y estaba solo a tus pies arde mi